Hola chicos, somos Viera Mariel y Larenti Victoria, alumnas del ISFD de Gobernador Virazoro, Provincia de Corrientes. El tema de esta microclase es formato de párrafo y fuente de un documento, tanto de Word como de Drive. A continuación les estaremos explicando acerca del tema. Chicos, para comenzar creamos un documento en Word, que yo ya lo tengo acá en el escritorio. Abrimos el documento, copié con anterioridad un texto y desde la pestaña inicio tenemos el grupo de puentes. Al lado está el grupo párrafo, que es lo que les voy a explicar. ¿Cómo modificamos este texto con las herramientas que tenemos del grupo fuente y párrafo? Siempre, antes de hacer alguna modificación al texto, debemos seleccionar lo que queremos modificar. Voy a seleccionar el título. Acá tenemos diferentes fuentes. Hacemos clic donde dice Arial, que es la que tiene ahora. Y voy a seleccionar Arial Black. Al lado tenemos los tamaños. Elijo el tamaño 16 porque es un título que quiero resaltar. Podemos elegir acá en el ícono, negrita. Voy a elegir textiva y voy a hacer un subrayado. Elijo en el hijo en el ícono donde tiene la S, un doble subrayado. Ven cómo me modifica ya mi texto resaltándome el título. También podemos cambiar el color. Cambio el color del título. Otra herramienta que tenemos, selecciono esta palabra Word. Podemos resaltarla. ¿Ven? Ahora, voy a mostrarle del grupo de párrafo. Voy a seleccionar nuevamente el título. Tenemos el tema de alineaciones. Tenemos cuatro alineaciones. La que tenemos al centro. A la derecha. Y a la izquierda donde estaba. Vamos a alinear el centro. Tenemos esta alineación que es justificada. Por ejemplo, si seleccionamos todo el texto. Queremos una mejor presentación. Elegimos la alineación justificada. Luego, en el grupo párrafo, tenemos para realizar un borde como, por ejemplo, voy a hacer un cuadro. Al lado, tenemos para colorear el relleno. Coloreamos y vemos que nos cambió el formato del cuadro. Otra herramienta que se usa mucho es el tema de la sangría. Podemos aumentar la sangría. ¿Ven cómo me modifica? Y podemos disminuir la sangría. Ahora les voy a mostrar, seleccionando este párrafo. Acá en este iconito tenemos las diferentes viñetas. Voy a elegir una. Me agregó esta viñeta. Ahora voy a sacar nuevamente, hago clic y les voy a mostrar el tema de la numeración. Elijo una numeración. Me cambió, me agregó el 1. Si tenemos otro párrafo, cuando a lo último del párrafo hago un Enter, me va a agregar el siguiente número. Y esas serían algunas de las herramientas, chicos, más importantes para modificar nuestro texto. Cerramos y guardamos. Hola a todos. Mi nombre es Piera Mariel. Y en esta instancia les mostraré cómo insertar un estilo de párrafo y un tipo de fuente o un texto en un documento de Google Drive. ¿Sí? Una vez que tengan encendido su ordenador, lo que deberán de hacer es cursarse en el iconito de Google, hacer doble clic. Le abrirá automáticamente la página web. En la esquinita observarán unos iconitos de colores que al lado dice aplicaciones. Se cursan ahí y observarán que le dice mostrar aplicaciones. Si hacen un clic, les abrirá las aplicaciones que ustedes tienen vinculadas con su cuenta, es decir, con su correo electrónico. Deberán de cursarse donde dice Google Drive. Hacer un clic y le abrirá su Google Drive. En este caso, se abrirá el mío. Yo voy a abrir un documento que ya lo tengo guardado en mi Google Drive, al cual solamente lo tengo que dar un estilo de párrafo y un tipo de fuente. Entonces, una vez abierto mi Google Drive, hago doble clic sobre el documento que deseo abrir. Se me va a abrir mi documento. Una vez que tengo abierto el documento o mi texto, al cual le van a dar un tipo de estilo de párrafo y tipo de fuente, deberán cursarse en cualquier parte del texto y hacer triple clic. Y ahí se le seleccionará todo el texto al cual le van a dar un estilo de párrafo y un tipo de fuente. Ahora, una vez seleccionado el texto, van a la interfaz, se cursan en formato, hacen un clic, le aparecerá una serie de opciones, pero en este caso, van a estilos de párrafo, le van a aparecer otro tipo de estilos de párrafo, y ustedes deben seleccionar el que ustedes desean. En este caso, yo al mío le voy a seleccionar un texto normal. Hago un clic y voy a actualizar el texto normal que coincida con la selección. Y ahí, a mi texto ya se le ha insertado un estilo de párrafo. Luego me voy a la interfaz. Acá, donde dice texto normal, es donde acabamos de seleccionar un estilo de párrafo. Y al lado, ya están los tipos de fuente. Hago un clic y me va a aparecer todos los tipos de fuente que brinda. Elijo el que más me guste. En este caso, voy a hacer una selección de varios para que ustedes vean cómo queda. Hago una selección de pacífico. Me queda así. Voy y elijo otro para que ustedes vean. Voy a la interfaz. Hago un clic en fuente. Me voy a cursar en otro tipo de letra. Y me cambiará siempre el texto. Ahora voy a cursarme de nuevo la interfaz. Y voy a seleccionar un estilo de fuente que a mí me guste. En este caso, Dimes Neuroman. Y verán al lado que tienen un numerito y un más y un menos. Que esto es para disminuir o aumentar el tamaño de la fuente. Es decir, del texto. Si ponen disminuir, haciendo varios clics, verán que el texto se achica. Y si se cursan en el signito del más, se va a ir aumentando el tamaño de su fuente. Es decir, se va a ir agrandando. Hasta llegar al al número que ustedes deseen. Es muy fácil de hacerlo. Y espero que les haya servido. Nos despedimos. Muchas gracias chicos por su atención. Espero que les haya servido esta micro clase. Saludos. Gracias. Gracias.